hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando los amigos divo neos en esta ocasión les traigo un diseño solamente en una uña aquí como lo pueden estar observando lo estoy haciendo en mi uña pues la mía natural vamos a estar haciendo un diseño muy bonito un diseño con transparencias y con hoja de oro el acrílico que estoy utilizando es el acrílico de elegance neos y el pincel es el número 12 de la marca believe que estaremos utilizando o como pueden ver estamos utilizando aquí en el videito vamos a estar aplicando lo que es esta hoja de oro aquí con la primer perla que pusimos de acrílico cristalino de área de peralte hacia punta y después solamente como pudieron observar la hoja de oro es muy noble y ustedes la pueden aplicar fácilmente después de esto chicas como pueden observar el vídeo está a una velocidad normal no está adelantado ni nada lo quise dejar de esta manera para que ustedes pudieran observar cómo es que yo trabajo pues un diseño en cámara en vida real pues no en cámara lenta sino en vida real aquí estoy aplicando lo que es otra perlita de acrílico cristalino del área de cutícula y la estoy difuminando hacia donde llegue a la mitad de borde libre y aquí vamos a seguir acomodando lo que es esta hoja de oro esta hoja de oro es de dos tonalidades por debajo es roja y por arribita es dorada está súper bonita lo que es la hoja de oro y como pueden observar ustedes aquí en esta temporada está muy fuerte lo que es esta decoración así que pues en esta ocasión les quise traer este diseñito a compartir solamente para no dejar sin diseño lo que es el día de hoy vamos a estar haciendo la aplicación como pueden observar aquí ya solamente la presiono perfectamente bien y después de esto voy a aplicar otra perla de acrílico cristal para encapsular todo lo que es el trabajo o todo lo que es la decoración de la hoja de oro aquí más adelante lo van a ser viendo como les puedo les estuve diciendo perdón que es este pues el vídeo no está adelantado para nada aquí ustedes van a ir viendo todo completamente todo lo que yo fui haciendo después de esto como ustedes pueden observar vamos a estar aplicando esta perla de acrílico cristal del área de peralte o borde libre y vamos a llevarla hacia área de punta para encapsular lo que es nuestra decoración y evitar que nos la llevemos al momento de estar limando aquí le estoy dando pinceladas suaves como pueden observar ustedes esto es para evitar perder lo que es la forma en esta ocasión vamos a estar trabajando una punta semi cofin no es totalmente cofin pero es una punta semi cofin y vamos a estar a trabajándola para evitar perder la forma pues yo le voy dando ligeras pinceladas después de eso vamos a estar aplicando una perlita un poquito más arriba casi a media uña natural y eso de igual manera la vamos a empezar a difuminar hacia área de punta vamos a estar difuminando la presionando la cada perlita que nosotros apliquemos de acrílico cristal recuerden que la tenemos que ir sellando para que no nos queden como rayitas o como divisiones de perla entre perla entonces pues ese es un tip que yo les puedo dar chicas es un tip que a mí me ha funcionado bastante bien y pues espero que también a ustedes les haya les funcione ahora aquí en el área de cutícula vean cómo yo coloco la perla y con la pura punta del pincel chicas yo la voy difuminando la voy presionando perdón y la voy difuminando hacia área de peralte esto es con el afán de no dejar muy grueso lo que es el área de de cutícula pero a la vez no tan delgado aquí ustedes pueden observar cómo es que se ve ahí el área de cutícula se ve medio chistoso pero ya está sellado entonces eso es con la limada ya solamente pues vamos a dejar muy bien esa zona no vamos a poner disculpenme chicas me trabé ahora vamos a empezar a limar con una lima 100 100 en el lado de en los faldones perdón en la zona de faldones después le vamos a dar limado a los laterales y por último vamos a cuadrar punta y ya para finalizar lo que es la limada vamos a estar limando la superficie con una punta de barrilito no vamos a estar utilizando carvail ni la cinco en uno en uno vamos a estar utilizando un barrilito uno de cartoncito grano medio que es el que me está empezando a gustar mucho como está dejando el terminado estoy batallando menos tanto para el esmaltado como para el finalizado en acrílico entonces este es un tip que también les puedo dar solamente chicas que lo que sí tiene es que tienen que tener perdón mucho cuidado al momento de estar limando la zona de cutícula porque recuerden que los cartoncitos aún así sean de cartón son muy filosos por las revoluciones que nosotros les ponemos al drill entonces podemos llegar a cortar muy fácilmente lo que es la clienta entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de estar metiéndonos en la zona de cutícula tenemos que tener mucha precisión tenemos que tener mucho cuidado para evitar pues llegar a lastimar a la clienta y formarle esos famosos anillos de fuego aquí ustedes pueden observar cómo es que yo limo de lado a lado en la zona de cutícula solamente limé hacia una hacia una dirección no le estuve dando como así en día así para ambos lados no sino que solamente a una dirección para este pues limarla bien y no quitar de más acrílico aquí en punta yo le quito lo que es el residuo como ustedes pueden observar y después le voy a volver a dar una poquita de limado así es como va quedando lo que es la uña y ahí está muy 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 bien lo que es la uña después de esto chicas yo ya pulí ya limpie la uña y ahora sí vamos a empezar a decorar vamos a decorar con un gel paint de color negro y un liner súper delgado pero larguito de cerdas largas vamos a estar tratando de hacer aquí una línea en recto esto chicas este tipo de decoración o este tipo de diseños está muy en tendencia en instagram para aquellas personas que les gusta lo que es la tendencia y los nuevos diseños que van saliendo yo he visto muchísimos vídeos con este tipo de decoración que solamente delinean lo que es la punta y los laterales de lo que viene siendo este la uña todo alrededor zona de cutícula de laterales y punta esto este diseño yo les digo que lo he estado viendo de eso tengo unos chicas tengo un diseño que se le tomé captura que quiero recrear es un diseño muy bonito la verdad me gustó bastante ese diseño y este no más quiero esperar la ocasión para ofrecérselo a una clienta o para hacérselo a mi prima para que para mostrárselos a ustedes la verdad me gustó bastante ese diseño luego se los estaré mostrando en cuanto se presente la ocasión o se preste pues si se preste a alguien para yo tratar de recrearlo se los estaré recreando y se los estaré compartiendo aquí en el canal ya saben que a mí me gusta mucho por lo de las uñas y me gusta mucho estar creando estar haciendo diseños y todo eso entonces pues al pendiente porque viene ese diseñito ese diseñito a mí me la verdad me gustó bastante una vez ya de haber hecho lo que tenía que hacer y fuera de cámara yo delineé lo que es el área de cutícula ahí me falló un poquito solamente un poco me falló porque el pincel o sea el liner ese largo no me ayudaba mucho o sea si está estaba más o menos pero no me ayudaba mucho mucho entonces aquí lo que vamos a estar haciendo chicas vamos a empezar a decorar lo que es la uña pero vamos a estar utilizando este gel que es para transferir foil o para pegar foil es un gel de lámpara lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña recuerden que cuando la uña chicas lleva transparencia hay que aplicar el gel por debajo de la uña también para para resaltar aún más la transparencia perdón y este y pues aquí vamos a ir utilizando lo para adherir mis cristales recuerden que yo de esta manera pego los cristales me gusta mucho porque aparte de que quedar muy bien adheridos les da un poquito más de protección a la uña ya que este gel es un poquito más espeso un poquito más grueso entonces le deja un poquito más de grosor a la uña no mucho no sé no sé cómo les puedo decir no se diferencia mucho pero es sientes tú que la bueno al menos en mi caso siento yo que la dejo más protegida la uña de la clienta no entonces me gusta mucho hacer esto cuando voy a pegar cristales aquí solamente vamos a estar pegando alguna algunos cristales del número 6 y del número 4 del número 6 y del número 4 perdón hacia un solo lateral de la de la cutícula hacia un solo lateral de la cutícula después de esto yo voy a aplicar el gel el gel finalizador y les voy a enseñar el resultado de esta uña que esta uña es muy fácil para recrear chicas y es muy fácil para que ustedes mismas pues se elaboren un diseño completamente con ese tipo de uñas porque pues es lo que anda en tendencia chicas anda mucho en tendencia la transparencia anda mucho en tendencia las líneas lo kawaii más o menos a mí la verdad no me gusta no me gusta este ponerle exagerada exageradamente un super oso a un super pompón a las uñas entonces la verdad yo por eso no subo ese tipo de vídeos chicas yo sé que lo que anda en temporada y mucha gente me dice por qué no haces los diseños así no me gusta si de hecho yo cuando hago mis diseños pues los los decoró con cristales y así se me hace pues un poquito exagerados a veces pero me gusta más decorarlos con cristales que con un oso del tamaño del dedo no bueno pues aquí ya estamos aplicando el gel para finalizar ya les enseñó el resultado final a recuerden echar aceite de cutícula en la zona en la zona para hidratarla y puedes darle un ligero masaje a la clienta ya una vez aquí ese es el resultado final de la uña que les traje a compartir a ustedes en esta ocasión es una punta semi coffin es una uña con una transparencia muy bonita recuerden que cuando estamos utilizando transparencias podemos debemos de tener el monómero súper limpio para que quede de esta manera la hoja de oro es acomodarla al gusto y pues yo espero que les haya gustado bastante lo que es este diseño lo hice con mucho cariño para ustedes es un diseño muy cortito es un diseño que de una sola uña pero es para no dejar el canal sin subir vídeo el día de hoy y ya como les dije anteriormente pues lo que quiero es recrear el diseño que traigo en mente pero pues necesito una persona que se que se preste no que se preste para el vídeo antes de que me vayan las invito a que se suscriban o los invito a que se suscriban a todas aquellas y aquellos personas que no se han suscrito y de casualidad han visto mi vídeo que se suscriban al canal bienvenidísimos delen un súper like al vídeo para que youtube los pueda acomodar mejor en las plataformas de aquí pues de la de la base de la plataforma de youtube compártanlo y dejen sus comentarios en la parte de abajo yo me despido soy su amigo digo no si nos vemos hasta el próximo vídeo chaito valdés